Pues comenzamos con un poquito, una probadita de qué, de lo que es la música y de lo que es la obra de violinista en el tejado. Doctor Ernesto Lamoglia, como todos los jueves que está aquí con nosotros. Doc, esta obra, yo creo que a usted le tocó verla, vio la película, no sé, ¿qué le tocó ver? No, me tocó ver todo lo que se hablaba, se escribía, se publicaba sobre esto durante los años que duró, porque duró muchos años. Muchos años. Una compañía que tenía Manolo Fábregas y que, pues, la gerente era su señor esposa y que tuvo muchísimo éxito. Desafortunadamente, mis horarios de trabajo y mis aficiones nunca coincidieron con la posibilidad de ir al teatro. Es más, yo empecé a ver películas gracias a la televisión, porque ni al cine, ni al cine iban. Pero la película, ¿se acuerda de esta famosísima película del violinista en el tejado? Tampoco, porque no iba yo al cine. Entonces, mi cultura cinematográfica data de unos poquitos meses o años, porque no me daba tiempo. Y tenía yo una, como una pequeña fobia, porque decía, si estoy escuchando en vivo la obra de teatro de la vida de los pacientes todo el día y en el lupo. No me resultaba cuenta, a ver, algo que fuese un drama o como medio lo que fuera el teatro. No, es entre comedia y un poquito de drama. Sí, pero parece ser que tiene también que ver con los grupos judíos. Exactamente. Pero en Europa. En Europa, es polaca, tengo entendido que es un pueblo en Polonia. No me acuerdo bien, la verdad, la película salió en 1971. Yo sí la vi, me encantó, mi mamá nos hizo verla. Es una obra con mucho mensaje, doctor, con mucho mensaje de tradiciones, de la solidaridad entre grupos como son los judíos. Pero muchos mensajes, lo que es la familia, lo que es la juventud, lo que son los viejos, el mensaje de los viejos, de los sabios, está increíble. Y la verdad, qué padre que la tengan ahorita aquí en México puesta. Hoy vienen a visitarnos, ya platicaremos con ellos, Doc. Pero bueno, nosotros, yo le quiero comentar que, bueno, nosotros hablamos que ha tenido muchas veces de invitado al delegado Víctor Hugo Romo. Está muy contenta. Nosotras hablamos la programación porque el programa, perdón, porque el delegado acaba de poner en las escuelas de la Miguel Hidalgo, mesas, sillas y gabinets. O sea, sí, Doc, qué bueno. Oiga, pero eso es rarísimo. Pues fíjese que sí. Es un delegado chambeador, ¿eh? Entonces, este, sí le anda, le anda trabajando fuerte y me encanta que sí atienda las escuelas. Porque generalmente... Este no ha de ser del pan, porque los otros que estuvieron aquí en la Miguel Hidalgo del pan, qué bárbaros, fueron depredadores. No, no, es del PRD, pero está gobernando para todos. Creo que es un político de los de antes, y yo se lo he dicho personalmente aquí en el programa, porque trabaja para todos y lo está haciendo bien. Me encantó esta noticia que salió hoy en los periódicos, de que haya puesto muebles a los, a las escuelas, Doc, porque los niños, una de las cosas que nos encontramos en las calles platicando con los niños es la falta hasta de baños en las escuelas. ¿Cómo les cuesta trabajo hasta ir a la escuela porque no tienen un baño, un baño digno, Doc? No tienen un pupitre digno. Y hay escuelas que verdaderamente están en una situación de deterioro físico. Me digo en la planta física, no solamente en este aspecto de salud, de sanidad, pero de veras, y tú conoces la delegación Miguel Hidalgo como la palma de tu mano, has recorrido los sitios y las colonias más depauerizadas y sabes que hay escuelas que carecen de vidrios y que en esta época de frío verdaderamente son un iglú, un refrigerador y de servicios de, pues de infinidad de situaciones que verdaderamente yo creo que podrían ser solucionadas con un buen convenio, con un convenio de altura, con una visión política real entre las autoridades educativas a nivel federal y las autoridades educativas a nivel del Distrito Federal, dado que por una normatividad y un reglamento mal establecido hay independencia para algunos aspectos en la administración educativa y en la enseñanza en el Distrito Federal con respecto a la autoridad federal y a los reglamentos de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, ojalá dentro de la posibilidad de acuerdo político. Yo creo que lo va a llegar. Yo creo que de ahorita hemos visto a partir del 1 de diciembre con el 5 de diciembre también en la toma de protesta del doctor Mancera, la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, que vienen con unas ganas de sumar voluntades. Y creo que se está viendo y creo que es lo más importante para toda la comunidad porque lo que pasó en el sexenio pasado, en los gobiernos pasados, es que había un problemota entre la Secretaría de Educación, lo que usted dice, a nivel federal, y la del Distrito Federal que finalmente no puede ser, no tiene autonomía por su naturaleza dentro de la federación, pero eran unos problemas entre el Secretario de Educación del Distrito Federal y el Secretario de Educación de nivel federal. Al grado de prohibir el ingreso a veces a autoridades federales a las escuelas. ¿Qué vaya a pasar ahora? Yo me imagino que con este esfuerzo de suma de voluntades y con este esfuerzo de trabajar y colaborar juntos para un mejor México, yo pienso que las cosas se van a relajar un poquito y van a hacer para mejorar. Pero bueno, en principio, Doc, felicidades a Víctor Hugo Romo, está acompañado de su Secretario de Desarrollo Social, que es Ulises Labrador. También un chavo, bueno, chambeador, sí, 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 sí. Entonces, pues, felicitaciones a ellos dos, la verdad, porque están haciendo muy buen trabajo. Y bueno, ojalá y continúen así. Nosotras hablamos, les mandamos un abrazote y nuestras felicitaciones. ¿Verdad, Doc? Muy bien. Me gusta tu optimismo. Yo me he vuelto con los años más desconfiado, pero vamos a unirnos sobre todo en estas fechas. Sí, es que, miren. A esa sonrisa, esa energía, esa vitalidad de ver o qué es tan contagiosa. Y vamos a esperar que Víctor Hugo Romo... Por eso somos la mancuerna perfecta, Doc. Sí. Por eso somos la mancuerna perfecta. Pues somos, en ese sentido, el agua y el aceite. Me toca a mí en la parte optimista y la, 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 la. Y a usted le toca la parte real y pragmática. No, la, la crítica. La crítica. ¿Cómo, cómo se llama el señor este que, que no le gustaba la Navidad? Scrooge. Es. El Scrooge. Sí. Un poco como Scrooge. Mensajes 26, 23, 00, 55, el 58. Hoy tenemos testimonio y, este, quería, quería hablar tantito de la venganza, ¿se acuerda, Doc? Sí, claro, sí. Bueno, nos vamos al mensaje. Regresamos. Nosotras hablamos y tú también. Verónica Martínez Sentíez en Nosotras Hablamos. Verónica Martínez Sentíez en Nosotras Hablamos. Regresamos. Casa me entera, tenme compasión, tráeme un galán, ten corazón. Casa me entera, tenme piedad y búscalo con tesor. Casa me entera, lista ya estoy. Bueno, y está con nosotros el día de hoy Mónica Díaz, productora de la obra El Violinista en el Tejado. Además, actriz. Sí, así es. Y participa, estás participando como actriz también en la obra del Violinista en el Tejado, Mónica. Y bueno, bienvenida porque estás en una obra histórica, una clásica ya prácticamente, ¿no? Cómo no, es una clásica de Broadway. Es una delicia de obra y un súper clásico. La primera vez que se presentó en Broadway fue, fíjate, en 1964 y fue un excitazo mundial. Pero en 65 ya la había traído Manolo Fábregas a México. Así que también en nuestro país es una obra entrañable y clásica. Fíjate, doctor, de los 65. Ay, ahí sí me puedo jactar ahora sí, chicos, porque siempre, nunca puedo decir, este, ya había, todavía no nacía. Ay, sí, ya puedo decir, no había nacido. Todavía no había nacido, yeee. Sí, qué verdad. Oye, Moni, pero que, esta obra yo le platicaba al doque, yo no he visto la obra, he visto la película. La que salió en 1971 y siempre me dio, mi mamá nos hizo verla y me encantó siempre el mensaje. Me encantó cómo manejan las tradiciones, la vida en familia, los problemas hasta de los jóvenes, de las esposas, de todo. Este, platícanos, ¿qué te da esta obra? Mira, en realidad, lo rico de esta obra, de lo que nos fascina es, como dices, el mensaje universal, porque habla del amor en familia, de la fuerza de ese amor, y cómo hace uno cualquier cosa por tener bien a la familia. En este caso, Tevye Lechero, el personaje principal que interpreta Alejandro Toporek, que, por cierto, híjole, les va a fascinar, porque este es su papel, ahí se luce. Pero, la idea de la obra es que este personaje que vive en una comunidad donde la fe es muy importante, las tradiciones son centrales, de todos modos, lo más importante es el amor de la familia y de la comunidad. Y cómo el mundo cambia y él se sostiene solo por eso, es lo que, la columna vertebral de lo que pasa. Y además habla de cuestiones, pues, muy duras en la Rusia zarista. Ah, es en Rusia, yo había dicho Polonia, no es en Rusia. No, Rusia, cómo estas personas fueron, pues, sacadas de su tierra y lo que significa para ellos todo esto. Y creo que hoy por hoy, no sé si el otro día una persona del público que se identificó mucho, cualquiera que ha estado fuera de su lugar, sabe lo que es esto del éxodo y sentirse desterrado. Hoy por hoy en México, muchas personas han salido de su lugar de origen. Y creo que el tema universal del amor, el amor en familia, el sentido de comunidad y la pertenencia, se vuelve, pues, muy importante. Muy importante transmitirlo. Creo que ahorita, como estamos viviendo la situación, doctor, con las familias, muchas disfuncionales, este... ...social, a través del teatro y sentarnos en una butaca y recibir estos mensajes. Hay un problema social gravísimo que no ha sido atendido por los gobiernos panistas, son 12 años de ignorancia y de banalidad. Pero estos presidentes del desempleo, como lo fueron durante 12 años, que aniquilaron la economía del país, el prestigio internacional, etcétera, no tomaron en consideración que a mayor número de migrantes, las familias desintegradas por el proceso de migración, quedaron en una unfanada social terrible. Son pocos los padres de familia que en la necesidad de vivir... Además, hay que permanecer, por ejemplo, en Estados Unidos, un mayor tiempo para no perder su posibilidad de reingresar al trabajo remunerado allá en los Estados Unidos, y literalmente abandonaban las familias. Y yo creo que miles o millones de niños mexicanos han estado creciendo sin figuras parentales bien organizadas y estructuradas. Mucho de la disfuncionalidad de la que estamos siendo objeto y que se deriva a circunstancias parasociales relacionadas con la delincuencia, por ejemplo, tiene que ver de esas familias cuya estructura se fracturó severamente. Y de ahí esta gran necesidad de asimilarse directamente a lo que llaman también una subcultura Tex-Mex en los Estados Unidos, y ahora resulta que incluso la música mexicana y sus supuestos ídolos están matizados de una subcultura verdaderamente deleznable, que ahora es sacralizada. Y la idea de muchos de estos hijos de migrantes, desde luego es ir de Estados Unidos, pero para conseguirlo tienen que delinquir, porque no hay trabajo, el campo se marginó, la estructura social se perdió, y entonces la meta de miles de mexicanos cuyos padres emigraron a Estados Unidos es entrar a las filas, no del narco, que está muy bien organizado, el narco tiene una estructura asociada al poder público desde hace muchos años, sino a todo lo que se llama criminalidad organizada de otro tipo, los robos, los secuestros, los robos de autopartes, el tráfico de automóviles, el tráfico de seres humanos, etc. Y parte de esa cultura es el me quiero ir a Estados Unidos porque aquí no hay trabajo, me voy a disfrazar de gringuito, aunque tenga yo cara de Tlaloc, o me pinto el pelo de güero, me pongo cinturón piteado, aunque no sea de pita, sino de cordón, y votaba que era como aquel enfermo mental de San Francisco del Rincón, y entonces me voy a empezar a asimilar, pero para todos los dólares. Y los dólares son accesibles de una manera muy sencilla, ¿cómo? A través de la impunidad que nos da el delito. Nos tenemos que ir a mensajes, también está con nosotros Enrique Barragán. ¿Qué te toca a ti, Enrique? Yo soy el violinista en el tejado. ¡Ándale! Sí, claro. No es el violinista en el tejado. No, no soy el violinista. Estoy en el violinista en el tejado. Y soy motel del sastre. Ah, ok. Y sí tenemos un violinista, ¿eh? Porque sí tiene el color de piel. ¿En escena? ¿Tienes? Sí, yo juro, o sea, yo nada más te faltan. Claro, ¿lo ves? Yo no sé, vivía aquí en los territorios ocupados. Yo, este, soy acá de satélite, pero... Este, bueno, pues, nosotros queríamos unos mensajes, pero sí necesitamos regresar con Enrique para que nos platique un poquito. El doctor acaba de dar un gran diagnóstico de lo que realmente está pasando también en las familias en México, de cómo se van descomponiendo y por qué, y cómo tienen que salir también a buscar oportunidades. Entonces, creo que ese es un buen... Eso es el diagnóstico, lo que pasa, él le toca esa parte, siempre, claro, aplicarnos a la realidad, y por qué es importante que vean el violinista en el tejado. Nos vamos a mensajes y regresamos. La sinagoga haría un segundo hogar. Verónica Martínez en pies, en Nosotras Hablamos. Regresamos. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues, Enrique con nosotros, Enrique Barra... Exacto, es como... O sea, a ti te toca la parte del amor. Exactamente. Hay mucho amor. Pero no diga el hijo mayor de Tevi, diga el hijo mayor de ella. Sí, por eso. Porque no sabemos nunca... ¿Lo quiere o no, la suegra? ¿La suegra, no? Sí. ...casados hace 25 años, con cinco hijas, pero eso no era una pregunta que se hiciera al momento de casarse. Entonces, muy interesante. Y aquí Enrique, en su personaje de Motul, quiere muchísimo a Saitl. El amor se vuelve originador de esta relación de pareja. En ese momento de la historia, pues, era... ...inaudito, ¿no? Claro, era muy difícil. Pues, en realidad, llego yo, y no con nada más que con puro amor, llego a tratar de, pues, de casarme con Saitl. Y, este, pero, al pedirle permiso al papá, y el romper esa... ...tradición es, pues, es difícil. Violentado todo su modo de vida, ¿no? Aquí la hace Karina Luna, que es una actriz también muy querida del teatro en México. Este... Y una figura muy interesante también en la obra. Todos los personajes, yo te diría, fíjate, te decía, 43 actores en escena. Hay... ...que tienen su idiosincrasia y pintan esta historia del pueblito de Anatevca de una manera preciosa, a través de la música, como... Y del baile, ¿no? Sí, imagínate, la voz de Alejandro... ...porque acaban de escuchar, es una... ...por... ...que es muy importante, que es un baile del... ...los niños también chiquitos, puede ser fascinante la obra. ¿Sabes que hemos tenido niños desde... ...o siete, ocho años, gente muy mayor, de noventa... ...no, imagino que sí. A ver, Moni, entonces... ...dí... ...dónde, cuándo y cómo... ...y nos... ...estamos en el Teatro Nextel del Par... ...el Sábado a las cinco y media y ocho y media, el domingo a la una y a las cinco, este fin de semana, y hoy también, de hecho, hoy tenemos, creo que todavía quedan algunos boletos de una función especial del elenco, hoy por la noche, si quieren llegar por ahí a las... ...antes de las ocho... ...hay boletos especiales. ...a regalar tres pases dobles... ...y, bueno, muchísimas gracias a Mónica Díaz, productora de la obra... ...con mucho gusto. ...actriz también, a Enrique Barragán, actor, ...y, este, participante... ...partes... ...a... 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 ...tenemos algunas... ...preguntas... ...preguntas... ...está... ...este, si se quiere... ...está con nosotros... ...Lucía, ella dice, mi hija de 15 años está un poco rebelde, se molesta de... ...de todo y me... ...así dice, un poco rebelde... ...se... ...se... ...se molesta de todo... ...y me preocupa... ...no... ...lo que pasa es que quiero... ...serle la pregunta al doctor... ...aquí... ...que mire... ...el trabajo del doctor... ...sí... ...qué bueno que... ...vaya... ...bueno, quisiera yo que dure... ...much... ...ay, ya veo... ...ayuda muchísimo... ...muchísimo... ...entonces quiero preguntarle... ...¿qué me aconseja? ...porque mi hija... ...tiene 15 años... ...apaga tu radio... ...apaga tu radio... ...para que se pueda escuchar mejor... ...sí... ...y mi hija... ...tiene 15 años... ...y se empieza a poner... ...rebelde... ...apenas... ...los diez... ...sí, sí, sí, sí... ...la menstruación es... ...relativamente perejoz... ...empieza... ...a qué le llama demasiado... ...porque ese... ...ese término... ...casi no lo usamos en medicina... ...porque las emociones... ...y las actitudes... ...que dependen de ellas... ...son personales... ...ajá... ...yo no soy demasiado enojón... ...soy enojón en mi capacidad... ...soy apasionada en mi capacidad... ...soy tonto en mi capacidad... ...soy más acota en mi capacidad... ...o sea, no hay un poco... ...si no hay demasiado... ...ni pocos, ni esto... ...no, no, no... ...muy bien... ...sí, gracias... ...ella siempre está alegre... ...siempre ha sido alegre... ...obrediente... ...sobre todo una niña... ...este... ...en su escuela va muy bien... ...seguro tiene 15 años... ...porque esto pasa... ...antes de los diez... ...o de los doce... ...mi hija acaba de cumplir... ...15 años en abril... ...pues ha de estar muy chiquitita... ...y está feliz de la vida... ...porque tuvo su fiesta... ...y muchos gustos que... ...sencillamente se le han podido dar... ...pero apenas, apenas... ...acaba de entrar a la prepa... ...y se quiere empezar a poner rebelde... ...se quiere... ...se quiere poner a empezar... ...a ver... ...empezar a poner rebelde... ...mí no comprende... ...se quiere empezar a poner... ...pues sí, porque... ...antes... ...imagínese que yo le digo... ...fíjese señora... ...que a mí me quiere empezar... ...a dar cáncer... ...o solo tengo... ...o no lo tengo... ...que le diga a su hija... ...fíjate mamá... ...que estoy empezando... ...a quererme embarazar... ...no... ...ya está fornicando... ...y sin protección... ...pero no se puede hacer... ...¿qué pasa con ella? Vamos a precisar más... ...ajá... ...se le mandan a hacer cosas... ...ayúdanos a recoger la mesa... ...y más de sus... ...hace gestos de incomodidad... ...no... ...qué es eso de no la dejo que me... ...haga... ...le hace que hacer a usted... ...de depilarla... ...o de cortarle las... ...no, no, digo... ...que me ayuden... ...las labores... ...entonces... ...que haga que hacer... ...no que me... ...que al rato... ...va a hablar de la escuela... ...y va a decir... ...me la sacaron... ...y después... ...me la metieron a las clases... ...ajá... ...sí, ok... ...que haga... ...ajá... ...lucía... ...y luego... ...ahorita tienes... ...me hace el que hacer... ...qué cosas que me haga que hacer... ...doque en un minuto... ...nos tenemos que ir a unos mensajes... ...y sí es importante... ...que Lucía... ...nos diga... ...en este minuto... ...qué más hace tu hija... ...que le preocupa... ...que te está preocupando... ...ah... ...pues ya empieza... ...a platicar con niños... ...niñas de la escuela... ¡Ay Dios mío no! ¡Ay Chaminita tiene cuatro años... ...y si usted parece perico... ...con los chavos... ...no, pero ella no mostraba ningún interés... ...¿mandé? ...ella no me mostraba interés... ...no, pues a usted no... ...usted no es chavo... ...oye Lucía... ...pero eso te preocupa... ...eso te preocupa... ...que esté platicando con hombres... ...no... ...no con hombres... ...porque tiene muchas amigas... ...y muchos amigos... ...entonces... ...pero... ...oyga y los amigos son gays... ...tiene dos... ...y tiene varias amiguitas... ...que usan perforaciones... ...le pregunto... ...si los amigos son gays... ...porque... ...me dice... ...tiene muchos amigos... ...y amigas... ...pues si los amigos son hombres... ...ajá... ...tiene amigas... ...y tiene amigos... ...y en la prepa... ...hay dos muchachos gays... ...sí... ...no... ...pues son muy poquitos... ...no la muele... ...está bajando usted... ...el índice de... ...oiga... ...parecen del Inegi... ...te está preocupando... ...que alguna relación especial... ...con... 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 ...a gente que no te está gustando... ...o sea... ...con estos que tienen perforaciones... ...decías, ¿no? Claro... ...porque ella me dice... ...tal niña me invitó a salir al centro... ...a dar la vuelta... ...y tal niño me invitó a jugar básquetbol... ...y... ...en la cancha... ...y con varias niñas más... ...y así... ...y qué esperaba señora... ...con todo respeto... ...ajá... ...pero a lo mejor no son las personas... ...que le estén... ...o sea... ...no son las personas que le gusten a Lucía... ...doctor... ...porque dice que tiene... ...perforaciones... ...y qué... ...son medio locochones... ...o qué... ...no te gustan esas amistades... ...no me gustan... ...ajá... ...bueno, nos tenemos que ir a unos mensajes... ...regresamos para que le sigas comentando al doc... ...eh... ...vamos a regresar con unos... ...aproximadamente... ...un bloque de ocho minutos... ...entonces nos tenemos que ir apurando... ...para... ...este... ...que el doc te pueda finalmente sugerir algo... ...gracias por sus llamadas... ...y llamen, llamen... ...para que vayan a ver el violinista en el tejado... ...nos regresamos... ...nos regresamos... ...a la obra La Caja... ...para el sábado a las ocho treinta... ...en el Teatro Renacimiento... ...y... ...bueno, estamos con Lucía... ...que está ahí en el teléfono... ...na más quiero leer unas... ...unas llamadas... ...Raúl Guillén... ...Vero, me encanta tu programa... ...lo escucho en mi camino... ...cuando puedo... ...de Guanajuato... ...doc... ...entonces... ...él es transportista... ...ya me lo imagino en la carretera... ...nos ha ido escuchando... ...y este... ...moviéndose de la risa de mis... ...de mis ignorancias... ...y de las ocurrencias del doc... ...verdad... ...felicidades por su programa... ...Luis Telles... ...Vero, qué buenos consejos y conceptos... ...de mi... ...buen amigo... ...el doctor Lamoglia... ...felicidades por el programa... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...Blanca, Rosalía... ...me encanta que esté en el programa... ...con sus comentarios... ...que son bastante... ...acertados doc... ...muchas gracias... ...como... ...que no estás conforme con esas amistades... ...que más no te gusta de tu hija... ...que sientes que está pasando... ...pues solo eso... ...porque ella me platica... ...que todas sus... ...bueno, sus amiguitas... ...ya salen solas a las fiestas... ...ya tienen novio... ...inclusive hay una amiguita... ...que iba con ella en sexto de primaria... ...y ya está embarazada... ...dejó de estudiar... ...y ya está embarazada... ...fíjate... ...pero los amigas de ahorita... ...ya van solas a la calle... ...a fiestas, bailes... ...y ella se incomoda por eso... ...porque nosotros no la dejamos salir... ...pues es que ella tiene 15 años, ¿no? En abril cumplió 15 años... Mire... ...ajá... ...tradicionalmente... ...en todas las épocas de la humanidad... ...hay un momento... ...que es el paso de la juventud a la adultez... ...en la mayor parte de las culturas... ...durante siglos y siglos... ...el paso de la adultez de la mujer... ...era a través de la menstruación... ...de la menarca... ...la primera regla... ...en ese momento se consideraba... ...que había que hacer incluso... ...también repito... ...en todas las culturas... ...una ceremonia... ...para la adultez de las jovencitas... ...del clan, de la tribu, del grupo, etcétera... ...y en los hombres también... ...todavía persiste... ...hace rato hablábamos del pueblo judío... ...entre los judíos tradicionales... ...el hecho de hacer una ceremonia... ...que se llama Bar Mismá... ...cuando el niño judío... ...comple 13 años de edad... ...entonces... ...se considera que ya son adultos... ...y son capaces de cazar... ...con Z y con S... ...en la época que con la revolución industrial... ...los varones salen a trabajar las fábricas... ...entonces queda como jefa de familia... ...la mamá... ...la mujer empieza a recuperar... ...el matriarcado... ...pero pone a trabajar a las hijas... ...para que los muchachos se bañan... ...entonces no conviene que las niñas... ...tengan libertades... ...y se embaracen y todo... ...porque dejarían de trabajar... ...para el clan familiar... ...ese es el principio social y económico... ...de que las niñas empiecen a ser controladas... ...no que se casen muy jovencitas... ...como lo hicieron... ...toda la historia de la humanidad... ...hoy las cosas por supuesto han... ...han cambiado... ...y naturalmente pues este fenómeno... ...se ve de una manera difícil... ...y hay que controlar sobre todas las niñas... ...para que no fumen... ...para que no usen sustancias... ...para que vayan a la escuela, etcétera... ...la preocupación de la mamá... ...o del papá es... ...que no se vaya a embarazar... ...porque saben que... ...el embarazo adolescente... ...sobre todo con un chamaco irresponsable... ...para dar como... ...un problema mayor... ...porque en lugar de que la hija trabaje... ...para el clan... ...va a tener que trabajar... ...la mamá y el papá... ...para tener al... ...al masacotín... ...a la muchachita... ...y al bebé... ...entonces... ...esa es toda la preocupación... ...si la niña está bien educada... ...y suficientemente capacitada... ...en educación sexual... ...para jóvenes... ...la niña puede ser... ...que use... ...de forma correcta... ...las medidas de protección... ...para un embarazo... ...hasta donde sea posible... ...la de los libros... ...la de los orientadores, etcétera... ...y la educación informal... ...que es la que se da... ...en la calle... ...o en la casa... ...si... ...la niña es... ...que andan detrás de una... ...pues la niña está aprendiendo... ...que es un apareamiento... ...que es una relación sexual... ...si tiene internet... ...si tiene televisión... ...está viendo sexo... ...desde que tenía nueve años... ...entonces... ...obviamente que todo lo que usted... ...le quiera enseñar... ...ya lo sabe... ...si usted llega con su niña... ...ahorita le dice... ...a ver... ...vamos a hablar de sexualidad humana... ...la niña le va a decir... ...a ver mamá... ...¿qué quieres saber... ...de qué te quieres enterar... ...pues sí... ...y se le va a dar a usted... ...veinte vueltas... ...nos enseña Lucía... ...así es que... ...una de las cosas que tiene... ...que hacer... ...es que... ...lo que está pasando... ...que llegue como una negociación... ...a que ponga sujetototota... ...se lleva usted su casita de campaña... ...como si fuera... ...a una barata de Sara... ...o a un concierto de rock... ...allá en el... ...en el auto... ...en el velódromo... ...se planta usted con su... ...ya dice... ...es que esperamos... ...que salga la mocosa... ...y a lo mejor va a salir... ...hasta atrás... ...¿verdad?... ...si no quiere que vaya sola... ...acompáñela... ...y tiene usted dos jovencitos... ...como usted le dijo... ...dos varones... ...porque los exaltan... ...así hasta con plural... ...y con este... ...diminutivos bonitos... ...pues que la acompañen... ...que sean sus chaperones... ...pero la niña... ...ya está en la edad de merecer... ...la posesión... ...más le prohíbe... ...más lo va a hacer... ...ay, repítalo doctor... ...la prohibición... ...la prohibición... ...despiértalo... ...la posesión... ...enótalo... ...si usted quiere enterarse... ...de lo que le estoy diciendo... ...consiga un libro... ...extraordinario... ...de Editorial Virijalvo... ...en una librería de viejo... ...porque ya no está a la venta... ...que se llama... ...¿Cómo convivir con un adolescente?... ...la autora se llama... ...Marlene... ...se pronuncia Marlene... ...Marlene... ...Brusco... ...con B grande... ...R-U-S-K-O... ...Brusco... ...Brusco... ...ajá... ...se va a morir de risa... ...desde que ya vení... ...y le va a resolver... ...todas sus dudas... ...respecto... ...a lo que significa... ...vivir con un jovencito... ...o una jovencita... ...hay por ahí otro libro... ...pero no recuerdo el autor... ...que se llama... ...¿Cómo sobrevivir?... ...a la adolescencia... ...de su adolescente... ...nomás imagínate... ...olga doctor... ...a la niña tiene que saber... ...que ella es un individuo... ...y para ser yo... ...tengo que romper con los demás... ...por eso los niños... ...empiezan por pronunciar dos palabras... ...que hablan de su subjetividad... ...la primera palabra de un niñito... ...de meses es... ...no... ...como subjetivo... ...puede decir... ...caca, mesa, agua... ...pero la primera palabra... ...subjetiva es no... ...y la segunda palabra... ...subjetiva es mío... ...entonces la niña... ...está ejerciendo su individualidad... ...¿cómo? ...rompiendo con el deber ser... ...rompiendo con las normas... ...rompiendo con las reglas... ...eso es parte del desarrollo normal... ...y la tarea de los padres termina... ...cuando los hijos se van... ...prepárale... ...prepárale usted... ...para que ya se... ...que vaya... ...con quien sea... ...o con quien sea... ...porque el... ...muchísimas gracias por tu... ...esto le ayudas también a otros radioescuchas... ...a identificarse con la situación... ...y recuerden que está el karaoke... ...por parte de Harmon Hall... ...que vamos a dar aquí... ...un karaoke... ...vamos a regalar... ...en esta Navidad, doctor... ...para que nos vayan llamando... ...y vayan participando... ...en esta tombola... ...para llevarse el karaoke... ...y Doc... ...se nos fue el tiempo... ...¿ahora no van a regalar calzones de hombre? ...si quieres... ...sí... ...los pedimos... ...los pedimos... ...a ver quién se atreve... ...ya... ...se va... ...nos... ...nos cortaron... ...Doc... ...muchísimas gracias... ...gracias a ti... ...gracias a todos... ...nos escuchamos... ...es un programa para hombres... ...y su... ...los pedimos... ...ó... Gracias por ver el video